Llevó a su cama en un momento, un galmarini totalmente distinto, porque para mí está mucho mejor en el buen sentido. Ahora, en 79 años, él, un poquito más grande que Moria, pero está, la verdad, impecable. Que pasen las recetas del retrato de Dorian Gray. Que son dos cancheros, ¿me entendés? Viste cuando la relación es auténtica. Bueno, que Moria lo decía en el mensaje, esta relación sin caretaje. Eso se ve, se lee. La gente, nosotros lo entendemos. Viste, vos los veías anoche. Él es que es un canchero con los jeans. Digo, los veías charlando y preguntándose cosas. Y todo, decís, esto pasa de verdad. Y es alucinante, me parece alucinante. Y además, Maju, perdón si tenemos este delay, pero yo te escucho solo por la tele, ¿no? Sí, tranquilo, mi amor. Es probable que nos encimemos, pero es sin intención. Bueno, vos sabés que, hablando con Moria también, hoy, que hablé largo y tendido, más allá de la entrevista de anoche, que de verdad tuvo mucha repercusión, no solo en la audiencia del canal, en verano, a la noche. Sí. Tuvo muy buen rating, picos interesantes para lo que son los números del verano. Y me decía Moria que yo la veo, yo la veo personalmente como una nena de 15 años enamorada. Creo que de ninguna de las parejas que yo le he conocido a Moria, la he notado tan cerca, tan apegada, tan cerca de la familia. Porque no es fácil meterse en la familia como persona, como nuevo integrante de una familia que ya está armada hace muchos años. Claro, claro, ella tiene mucha relación con toda la familia del pato, ¿no? Totalmente tiene mucha relación con toda la familia del pato, pero a partir más que nada de esto, porque en la entrevista de ayer, Moria le pregunta, como sabe lo que puede venir, no le importa nada la respuesta, pero sabía cuál era. Le dice, ¿y a vos qué te dijeron cuando dijiste que estabas saliendo conmigo o que ibas a salir conmigo? Primero él dijo, se enteraron por una revista cuando vieron la foto cuando te invité a comer a tigre. Justamente a tigre, ¿no? Y después Moria dice, ¿qué te dijeron? ¿Cómo vas a salir con esta loquita, con esta rayada, reventada? O te dijeron, qué mamacita con la que estás saliendo. Y el pato, ni lardo ni perezoso, le dijo, mirá, siempre les caíste bien, pero la verdad es que lo primero que me dijeron es, ¿qué estás haciendo, pato? Es genial, genial. Lío, hermoso tenerte de nuevo. Nos vemos mañana. Te doy trabajo para mañana ya. Dale, mi amor, dale, dale, que tenemos un escándalo de aquellos, espectacular, espectacular en el sentido que los condimentos y los protagonistas son realmente de esas novelas que no son solamente del verano, que son de todo el año y que están muy buenas, Maju, querida.